En fecha 14 de enero del 2019, conjuntamente la Gerencia General de EMAPA, representado por el Ingeniero Rojas y la Confederación de Panificadores, quien les habla, se ha llegado a un acuerdo donde EMAPA se compromete a la dotación de harina a un precio de 152 bolivianos y en los volúmenes que correspondan por la gestión 2019. Tras los anuncios de un posible incremento al precio de pan de batalla de estas semanas, la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia garantizó que esta gestión se mantendrá el precio de 50 centavos del pan de batalla y el gramaje, luego de renovar el convenio con la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA de provisión de harina. Por lo tanto, los panificadores a nivel nacional, comprometidos dentro de este convenio, que no van a alterar por ninguna razón el precio que actualmente se está vendiendo en 0.50 centavos, menos el gramaje que se trata dentro del 65 y 70 gramos. El sector expuso que no se incrementará el precio del pan de batalla, esto acordando con el gobierno central en base a un compromiso realizado entre ambas partes que garantiza la dotación de harina por parte de EMAPA a 152 bolivianos el quintal, lo que permitirá que se pueda evitar la subida del costo de uno de los productos fundamentales de la canasta familiar. Mire que de acuerdo a los requerimientos son cuatro bolsas diarias y al mes se hacen 120 bolsas, creo que de acuerdo al mercado es eso, excepto que algunas unidades productivas necesiten más, quieras o no, pero en un porcentaje mínimo van a necesitar de la harina argentina, pero es mínimo. También se explicó que se están utilizando en...